Y seguimos en ExpoLit en estos 25 años de aniversario trayendo nuevos talentos que a través de OVM Radio estamos promocionando. Y tenemos un talento el día de hoy. Andy, bienvenido con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Qué bueno, encantada. Cuéntanos qué te trae este año ExpoLit. Bueno, estoy aquí para promocionar el nuevo sencillo titulado Tú me salvaste. Y esto es mi segundo año. Es el segundo sencillo que lanzamos del EP que va a salir. Está prontito antes del final del año. Eso está muy bien. Felicitaciones. Tú me salvaste. Yo creo que es un gran nombre para un disco que sé que será excelente. Cuéntanos un poquito de qué tipo de música te traes. El estilo de música es pop. Mantenemos una estética más jovial. Pero a todo el mundo le gusta. A los ancianos, a los jóvenes, a los niños. Es un poquito para todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué esperas de OVM Radio? Bueno, quisiera poder traer el mensaje a través de la canción. Como dice el título, Tú me salvaste. La canción fue inspirada por una experiencia, ¿sabes? La canción que tuve, donde alguna vez uno mira, está en la iglesia, o quizás está pasando por unas pruebas y se sale un poco afuera. Y Dios alguna vez te tiene que recordar, quizás por una experiencia, por mí fue un accidente de carro. En donde Dios pregó con mi vida y me dijo, te necesito. Quiero que regreses, porque tienes un propósito. Y ahí estamos preparados. Amén. Qué alegría tener tantos talentos jóvenes, tantos talentos que además han dedicado su vida a Cristo y han puesto sus dones a servicio de Él. Y en eso Dios nos bendice. Muchísimo. Espero que no sea este es por él, sino que sean muchos otros con muchas grabaciones. Cuéntanos un poquito de cuál ha sido tu carrera en la parte musical. ¿Dónde estabas antes de grabar estos dos cilindros? Bueno, llevo muchos años en el Evangelio. Antes de hacerme solista, era un cantante de coro. Bueno, llevo varios años en el hecho de coro. Sí. Como corista de fondo, he cantado con... Dios me ha dado la oportunidad de poder cantar con grandes artistas cristianos, el vínculo americano, también el vínculo hispano. Estoy súper agradecido de poder darle esta oportunidad de poder grabar yo como solito. Qué chévere, qué bueno. Y nosotros en OVM Radio estamos felices, sobre todo de promocionar talentos jóvenes, talentos nuevos, que están dedicando su vida a lo que es a Cristo. Yo creo que sirve de ejemplo a muchos otros jóvenes. ¿Qué es lo que les quieras decir? Sí, claro. Yo siempre digo que en la vida pasan cosas. Estamos en un tiempo que... Los tiempos no están fáciles, pero, como se dice, uno tiene que mirar el concepto más allá. Decir, Dios, yo sé que tienes un propósito conmigo. El mundo a lo mejor te está ofreciendo muchas cosas, pero no te da nada lo que Dios te puede dar. Cuando tenemos a Dios, Él llena ese vacío. Él te da todas las cosas que necesitas. Entonces, mi consejo es, no dejes que te desanimes. Porque como joven o adulto, me aseguro que también vienen a chavos, que vienen desanimos, y uno tiene que mantenerse firme y establecer una relación con Dios. No ir a la iglesia, es esta vez una relación con Dios. Amén. Cuéntanos, ¿dónde, además de OVM Radio, que vamos a escuchar tu música, te podemos encontrar? Sí, claro. Estoy en todas las redes sociales. Entonces, si quieren, pueden buscarme en Facebook, YouTube, estoy en Twitter, también en Instagram, bajo Andy Alemany, y es Andy, A-N-D-Y, apellido, Alemany, A-L-E-M-A-N-Y. Muchísimas gracias y seguimos en OVM Radio en los 25 años de Escolín, trayendo talentos nuevos, jóvenes, nos da mucha alegría. Que Dios te bendiga y que sigas muchos éxitos. Igualmente, gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Gracias.